Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE te presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Comenzamos esta edición con los destacados. La rectora de esta casa de estudios firmó convenios de cooperación y asistencia recíproca con autoridades de los colegios profesionales, Círculo Odontológico Santiago, Colegio de Fonoaudiólogos de Santiago del Estero y Colegio de Psicólogos de la Provincia. Los convenios se traducirán en estrategias de cooperación educativa, científica y social para fortalecer la formación profesional, la investigación y el asesoramiento a los profesionales de la salud. En el marco del ciclo de conferencias organizadas por los festejos del 9 de julio se llevó a cabo la disertación Independencia e Interculturalidad a cargo del doctor José Luis Grosso. Entre los temas abordados, el especialista habló sobre las relaciones interculturales en la historia y una mirada crítica sobre las guerras de independencia y los movimientos de creación del Estado-Nación, destacando las poblaciones de indios, negros y cholos, que fueron también constitutivas de la sociedad y que, sin embargo, han sido negadas por el relato histórico. El programa de adultos mayores de la universidad finalizó con mucho éxito el curso sobre neurociencias. Bajo la coordinación de la licenciada Estela Tamer, se llevó a cabo esta actividad académica destinada a los adultos mayores y público en general. Desde el mes de mayo y con encuentros semanales en la sala anexa del Paraninfo, esta capacitación en neurociencias abordó contenidos y estrategias para entrenar el cerebro y mejorar la memoria. Se realizó un taller sobre el futuro del monte santiagueño. Organizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales y el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, en el marco del mes de la Ingeniería, esta charla se propuso generar un espacio de diálogo para construir una visión conjunta sobre el monte y su potencial para el desarrollo regional. La Escuela de Emprendedores de la UNCE participó junto a otras instituciones provinciales de la primera jornada sobre la plataforma Emprender. Este programa se lleva a cabo en el nodo tecnológico del Parque Industrial. Se trata de un sistema de capacitaciones para brindar nuevas herramientas tecnológicas y de innovación a los futuros emprendedores de nuestra provincia. Las capacitaciones están a cargo de fundaciones empresariales y las dos universidades de la provincia. En el caso de la UNCE, la formación se brinda a través de la Escuela de Emprendedores. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías organiza un taller sobre cómo rendir un examen final. Escucha esta nota. Este taller, cómo rendir un examen final, es una propuesta dentro de las acciones del sistema de tutorías que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Ante la necesidad de los jóvenes de ir a un examen final y cuáles serían las herramientas, los recursos necesarios para tener éxito, por supuesto, en el rendimiento de un examen. Está dentro del sistema de tutorías de pares. El GAME cuenta con un equipo de tutores pares y estas acciones, además de la capacitación, se acompañan con el seguimiento, con la asistencia, en todo lo referido a la vida estudiantil. Tenemos en cuenta que se trata de un taller para alumnos de primer año, justamente con esta nueva experiencia de presentarse a rendir un examen. Como tutores, nosotros trabajamos haciendo el acompañamiento de los chicos en esta adaptación al ámbito universitario. Entonces, esta es una actividad más que se plantea la adaptación. Este cambio en la modalidad de examen, en la manera de rendir materias, es importante para nosotros, o por lo menos eso hemos detectado en los alumnos. Entonces, lo que hacemos es justamente proponer esta actividad de brindarles un taller donde le podamos explicar y brindarles a los chicos herramientas, técnicas y estrategias y no solo brindarles desde el punto de vista teórico, sino que lo puedan aplicar básicamente a los puntos prácticos y en específico a las materias que se dictan en nuestra facultad. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, desde ahí y nos vemos la próxima semana con mucho más InfoUns. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!